¿Quieres pagar hasta un 70% menos en tus juegos? Visita eneva.com o descarga ya su app Está disponible tanto para España como para Latinoamérica Tus juegos preferidos más baratos en Eneva Tienes el link en la descripción Hola, muy buenas a todos, muy buenas a todas ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien Bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos un día más a Viernes 13, el videojuego En esta ocasión dos partidas como Superviviente Sin más, espero que las disfrutéis Si así no sabéis de apoyar el vídeo con vuestro licazo Y nos vemos durante el vídeo, como digo siempre ¡Hasta ahora! Ok, lo que te vamos allá A ver, quítalo Se nos da esto, ¿no? Ya se empieza el gente Eso es algo que nunca cambiará en este juego La gente a la que no le toca ser Jason y tira del cable Por cierto, yo no sé ni si tengo puesto Ser la preferencia Pero como tenía desinstalado el juego ¿Sabes? No sé si tengo puesto Como preferencia a Jason Así que bueno, habría que mirarlo Vamos a ver Este campamento de aquí podría salir pincho U spray en su defecto O echarle un ojo Más frenos Hay escopetilla Y poco más La escopetilla Convendría dejarla aquí En caso de que se ponga tonto Jason Sin Pues explicárselo un poquito Vamos a reponer un poquito de estamina No tengo mapa Y hay que ir a por el mapa ahí delante Y a por posible spray Que puede salir al lado del coche Porque los buitres Han tenido que lootear ya todo esto A ver el campamento Igual el campamento se lo han dejado ¿No? Puede ser Mira, se lo han dejado Es que esto La gente que entra nueva al juego No se lo sabe, locos El tema de que los campamentos Te puede salir loot bueno En plan navajas Sprays Yo tampoco lo sabía En su momento, ¿sabes? Hay mucha gente que ni los mira Pero si sale marcado en el mapa Es por algo Titanardo Vale Marcamos batería Este personaje, locos Es que no es de reparaciones Las revisiones y tal Son muy jodidas Ya lo visteis en la partida Que os traje Preparando el teléfono y tal ¿Sabes? En el baño también Es muy probable que haya Que haya spray Bueno, probable no Si no lo han looteado Hay spray Me llaman el suertes, locos Dos navajos Y las llaves del coche Llenaron la gasofa Pues hay que ir atentos a eso Vale, cuidado Hay una técnica Hay una técnica, locos Que os vais a reír Pero a mí me ha funcionado muchas veces Y es que A no ser que sea un Jason Super Pro Y es que Si se ponen a romper Esta una puerta Y tú tienes puesto el cepo Enfrente de la puerta Hay una técnica Super buena Que es Ponerse tú Enfrente de la puerta Entonces Jason Cuando estás rompiendo la puerta Te mira a ti No mira al suelo ¿Sabes? Entonces ¿Qué pasa? Que cuando la rompe Avanza y se come el cepo Cuando se come el cepo Sales ¿Sabes? Pero claro Es un tío que sabe No se la lías Obviamente Pero bueno Puede servir En alguna que otra ocasión Señor Filemon Se compiba por la batería Vale O sea Otra navaja Hola Las dos llaves Pero ¿Qué pasa aquí tú? Hostia Viene todo el loot a mí Pues sería interesante Si vemos el teléfono Reventarle El cepete ¿No? Con un pinchele ¿Dónde está? Está con el compi allí Mira aquí está el telefone Sin trampear Este pavo va un poquillo perdido Este Jason Me parece a mí La han stuneado Oja Y me molesto Lo cocinera por el jersey Para intentar matarlo y tal Porque esta gente Es novatilla Y no va a saber Ni lo que hay que hacer ¿Se lo ha cargado tú? ¿Hola? Quieto Quieto Baja la puerta tranquila Titano Que viene Fofito Cuidado Que viene Fofito Cuidado ¿Me está intentando pegar? ¿Qué te crees? ¿Que me vas a matar o qué? Toma máquina Que me matas Vale Van juntos Ok Malísimo el pavo Más malo Tengo que pegar a un padre Toma máquina ¿Por qué te matas? ¿Por qué te matas? ¿Por qué te matas? Van juntos Locos Con más motivo No tiro pincho Ni loco Vamos Aguanto con el pinchele A full Hay cosas que nunca Cambiarán en este juego Tío La peña tóxica Que asco da Tío Esos son Es un Jason O sea una premade De dos Torrijas Que van Jugando juntitos ¿Sabes? Ni más ni menos Aquí viene el imbécil Para bloquearme puertas O vete a saber para qué ¿Os habéis dado cuenta Como ni le ha atacado A él ¿No? Poseso Cara de princeso De dos asientos Es posible que sea ese de allí Voy a acercarme A echar un ojo Igual puedo coger Y pirarme en coche No porque ha cogido la llave Probablemente su coleguita Así que nada Fuera Totalmente he tenido que aguantar yo Mierdas tú siempre en este juego Pero es que la gentuza Está en todas partes Titanos Es lo que hay No hay más Plan de Estos Cuando quede yo solo Si es que llega un momento En el que quedo yo solo Porque parece que Que le está costando al chaval Ya veréis Como viene su coleguita Me bloquea la puerta Y me deja aquí encerrado Con Jason O alguna mierda de esas Ya verás Fijo O reparan el coche Y te intentan atropellar Cualquier mierda Lo que tú quieras De todo eso Lo he vivido yo ya En este juego Locos Ese, ese es El tontito ese Ese va con Jason Loquetes Ese seguro que sobrevive Aquí sí Titano Ya tiene el Rage Vamos a pillar Machete Porque le podemos Stunar una vez más Si le quitamos la máscara Vale Pues le han tenido que calentar Bien el hocico Para que tenga ya el Rage Se carga los dos Mi idea es hacerlo por aguante Pero ya os digo que no sé si va a ser posible Si me lo complica mucho el otro imbécil Complicado Ten en cuenta que no tengo ya O sea que no tengo posibilidad de stunear Tengo que intentar hacérmelo Lupeándolo Y Y huyendo Intentar apurar los pinchos lo máximo Lo que pasa que también he visto que este pavo Seis cuenta va a full cuerpo a cuerpo Me vendría mejor Sprays Que pinchos Porque no utiliza el agarre Sabes Quizá pueda pararle el ataque Pero no siempre sale bien No lo sé Veremos a ver Quedo yo y su coleguita Su coleguita también por supuesto Es una cámara para él Porque le va diciendo Roger, Roger Le tienes en la casa de aquí Mira, mira Te digo dónde ¿Sabes? De aquí no me muevo Por aquí tengo espacio Para Lupearlo Puedo correr Encerrarme aquí Si el otro no me complica Igual me lo hago Pero veremos a ver Titanos Veremos a verlo Veremos a verlo Ahí viene No viene su coleguita detrás Si, hombre, claro ¿Cómo no va a venir su coleguita detrás, locos? Por supuesto ¿Cómo no? Buena esa No sabe ni cancelar el lanzamiento del pincho Para que os oáis una idea Intenta, loco Intentas ¡Vamos, maquinola! Mira, ¿veis cómo bloquea la puerta? El pavo No te preocupes Si no quiero salir Titano Bien, bien Que venga, agarre Tengo tres Tengo tres pinchos Mira cómo bloquea Cómo intenta bloquear Pega, pega Lo que tú quieras Maquinola Jason, que está gordo Titano Está gordito Fofito Fofito Ahí Vale, corremos hasta aquí Cierras Cierras aquí Descansamos Estará diciendo No se cansa No se cansa Dios, no se cansa Tú No se cansa El pavo Madre mía Me ha roto las puertas En verdad me viene bien Que me rompa esas puertas Las de allí Hay cómo intenta bloquear El torrija Buenísimo Esa titán Voy a poner un cepo Ahí el pavo Venga, corre Corre Maquinola Me voy a la siguiente Sin problema Ten en cuenta Que voy Contra el subnormal De Jason Y contra su novia ¿Sabes? Contra los dos Venga, buena Loquete Lanzamos un poquito Tiene todo cerrado Tiene todo cerrado Guay Entra por atrás No se No se No se Casi lo quete El vacile te lo vas a comer enterito Más freno Moriré o no Pero el vacile te lo vas a jalar Enteritito Bien, bien, buena esa Buenísima esa, loquete Sí, señor Buena ahí, nice Al final sacas hasta de su novia Y te quita Que no me ayudas Más freno Igual porque quiere que salga como yarbas Puede ser Por favor, no Si nos podemos tirar todo el día, loquete O tiras shift O lo llevas clarinete Ten en cuenta que le puedo dar caña Dos minutillos Le puedo dar caña Quitarle la máscara Pero es mucho riesgo Porque me puede atacar cuerpo a cuerpo Y me hiere Estoy descansando, loquete Se ha quedado sin pinchos el nene Una pena, máquina Una penita Va a tirar shift Cerramos ¿Qué pasó, loco? ¿Qué pasó, loco? ¿Eh? ¿Jason? Sin ayuda no eres tan valiente ¿Jason o qué? ¿Eh, Titano? ¿Hola? ¿Jason? Ven, hombre ¿Titano te enfades? Claro Cuando se hacen trampas Y se juega a lo perro Y a lo guarro Pues pasa lo que pasa, Titano Pasa lo que pasa Que te pones a mirar a la pared Y no te apetece verme Ahora Ya no te hace tanta gracia, ¿no? ¿Maquino? Vaya Una penita Una penita, Titán Por cerdo Él y su coleguita ¿Cómo intentaba bloquear? ¿Cómo van a intentar poner el cepo, sabes? ¡No! ¡Oh, Dios mío! Ni en tus sueños Ni en tus sueños Ni en tus sueños Ni en tus sueños, Jason Ni en tus sueños Maquinardo ¿Cómo me alegro? ¿Cómo me alegro de haberte dado La dosis de humildad que te hace falta? Titanazo Caradetazo Muy buena, loquetes Estaba complicada la cosa Porque teníamos que Que estar Lidiando con su novia Y con él Como os he dicho ya Pero bueno Este debe ser uno de los típicos Que se ha comprado Él y su coleguita El juego en oferta ¿Sabes? Y vienen aquí Encima Ya como el juego está poco reventado Vienen a reventarlo más ¿Sabes? Pero es lo que os he dicho O sea He vivido de estas mil veces Y esta ha salido bien Pero salen mal Muchas Ya os lo digo Pero we Ahí estuvo, locos Va, locetes Mapita de Higgins Es imposible salir como Jason Que locura, tío De verdad De verdad te lo digo Macho Vamos a ver Anda, mira Que amable Suerte, titano Vamos rápidamente A cerrar aquí Petardos Está rompiendo ahí atrás ¿No? Vale Buenísimo Buenísimo Sece, poloquete Claro que sí Tú sí que sabes Ahí viene Vale Aquí le vamos a dar bastante vueltas Siempre y cuando el lag no me la lie Aquí le podemos dar bastantes voltios Está dentro ya, cuidado Eso solo me beneficia Que rompa ahí Bueno, eso Lo que dite Vas a pillar Bien ahí Vaya cepo a colocar aquí en la puerta Tú De culo, eh Colocado de culo Tú A ver si maquinola Hay que abrirlo Ah, lleva a pincho No llego Otro pincho Joder Pobre pinchos Tú Qué derroche Ya podría tener yo uno Mucho Jason novatillo Locos Hoy en día Se va a cansar el Baxi este Y lo va a enganchar bien enganchado Que si no tira el shift, tío Se va a cansar Le queda poca stamina ya Al chat O sea, al Baxi este Luego, si lo engancha con la mano Le puedo ayudar yo Al final va a tirar del cable El Jason Locos Está dando las habilidades No sabe ni cuál Oh my god Pero tira el shift, tío No entiendo De verdad Aunque tenga Aunque sea su primera partida Utiliza el shift Locos Ahora ya le ha recuperado Otra vez la stamina Claro Está descansando Todo el rato Baxi Si los tunea No lo entiendo Pues nada Locos Se ha quedado Buena tarde Se va a ir Se va a ir de la partida Se ha ido a otro lado Nice Fue listo Fue inteligente Fue inteligente Inteligente Vale Vale Campamentín de aquí A ver si podemos pillar Una bajita No Si Nice Y el Baxi Se ha subido al cementerio A pillar al spray Pero bueno Yo llevo ya Se ha ventilado Ya sea lo tonto Ojito Vamos a dejar los petardos Por el spray Ya a ver Que tal Yo soy mapa Un G Al ley solo quites Tal y como están Las cosas ahora De que puede pillarte El rage infinito Hay que stunearlo Cuando no queda Otro remedio Si no ¿Dónde está el pavo? Está ahí al otro lado De la orilla Creo que viene con el sif Cuidado Vamos a darle cañita a eso Guapetona Go Lleva escopeta El Baxi Muy listo Porque le va a subir El rage en breve ya Con un poquito de suerte Se lo carga Luego se le quito la escopeta ¿Sabes? Sería lo suyo ¿Por qué no viene? Si solo quedamos nosotros tres No viene ¿Por qué? Está allí Ahí viene Ahí viene Viene con sif Cuidado Voy cargado Madre mía Tío ¿Qué haces gastando así La escopeta, loco? Por favor Tío Por favor Al final sí que tendría Que haber muerto Sí Vaya un notas Gasta la escopeta Tú El pavo Sin tener el rage Todavía Verás como intentas tunearlo Teniendo el rage El pavo Nos vamos a reír Se va a comer el cepo Yo creo Es que lo que te es Os lo digo Muchos se comen Esa estrategia Muchísimos Tío Que no le tuneas ¿Qué haces tío? Claro Que no le tuneas ¿Qué haces intentando tunearle? Si es que además ha sido él Que le ha subido el rage Tremendo nubardo ¿No? Es que Delita La escopetita Nos hubiese venido bien Para ahora Pero claro El pavo ha preferido Gastarla a lo tonto Lo que tenemos que hacer Es darle vueltas Y hacer que pierda tiempo Tengo pincho Tentar apurarlo al máximo El tío es persistente El tito Jason Estoy descansando O sea que nice Está aquí Con el modo stall Cuidado De momento no puedo entrar Aquí estamos seguros O sea no puedo entrar Con el shift Que diga Pero creo que está fuera Creo que está fuera En modo ninja ¿No? Yo creo que sí Que está por ahí Vamos a esperar Loquetes ¿A quién tengo aquí A la derecha? A Jarvis Que no se mueve ¿No? Está FK Muy bien Y loquete ¿Para qué te vas a mover? A ver si se lo carga Y le quito la escopeta Al Jarvis Sería lo suyo Aunque no le veo Escopeta ¿Por qué no tiene Escopeta Al Jarvis este? Va a tener que ser Por tiempo Esta partida No tiene ni pincho Ni Ni escopeta O si tiene escopeta No Si me rompa ventanas Da igual Porque tengo Tengo Sprays Vale, vale Sin linterna Porque si no Le revelamos La ubicación Ya viene Sin linterna Sin linterna Partida bastante igual Es esta y la anterior No Sin linterna ¡No! ¡Lanzamos! Tengo sprays aquí de sobra Aquí, nice Va a costar, ¿eh? Se ha cargado los demás muy rápido Ah, puso un cepo Terestin No le vi poner el cepo Vale, viene Ahí viene, ahí viene Por ahí ¡Oh, Dios mío! Que falso, ¿no? Que falso, ¿no? Un poquito falso se ha sido, ¿no? Un poquito falsete se ha sido, ¿no? Tiene que ver, aguanta un poquito más el pincho Eh Se tropiezo, chas, loquete De... De... Y Está ahí, está ahí, grito. Ahí voy. uff cierre aquí. Se come el cepo, nice. Esto está hecho, locos. A tope. Y... Nicer, wiser. Partiditas duras, locos. Ostia. Pero, wey. Se pudo hacer, se pudo hacer. Ni tan malo. Menos mal que cambié de casa ahí. Igual, si me hubiese quedado la otra, hubiese... Lo hubiésemos liado, eh, locos. Bastante. Estaba ya muy... Muy reventada. Tenía pocas posibilidades. No sabía si había puesto más cepos por ahí. Bueno, gente. Por aquí vamos a ir dejando el vídeo. Ya sabéis que si os ha molado lo podéis apoyar con vuestro likazo. Vuestro comentario. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en la siguiente. Con más y mejor, ya lo sabéis. Hasta la siguiente. Bye. Música 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 Gracias por ver el video.